Los ojos puestos en las bollitas diminutas, los brazos en la posición correcta de clavar, húndese lateral una de las bollas y arquease la caña liviana hacia arriba, un corto tirón, un leve y brevísimo chapoteo de ocre y plata en la superficie del agua y un pejerrey en las manos del amigo. Lo miramos fijo a los ojos en ese instante y advertimos sin esfuerzo como en fracciones infinitesimales de segundos, el amigo vuelve de un increíble viaje al tiempo troglodita. Casi siempre sobreviene un comentario informal sobre tal o cual detalle del pique, puede incluso traducirse en una sonrisa de satisfacción por la vaquilla demostrada. Nada más, el momento fundamental pasó y la charla como la tarde sigue su transcurrir apacible. Pero ha ocurrido algo de una importancia fabulosa, especialmente en nuestro tiempo. Ese hombre se ha olvidado de todo.